El realista burlao, quemado récord Yo estoy activo, yo estoy activo Es que ninguno de ustedes me llegan por eso tan claro de lo que hay Yo estoy activo, yo estoy activo Es que ninguno de ustedes me llegan por eso tan claro de lo que hay Yo estoy activo, 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 activo ¿Y de la qué hay? Llegó el realita. Activo en la vuita, con un par de mamita no me digan na, que la policía vino ahorita. Rulite to' los días, los cuero en la bebida. Rulite to' los días, los cuero en la bebida. Rulite to' los días, los cuero en la bebida. Pilas de plomo, pa' el que se nos vira. Siempre o con lo Mii encima. Bajamos pa' los Audi아 1980. Pero ahora me di cuenta que tengo habilidad en esta banda de cantar. No te voy a dar mucha luz. Dame pa el versión de mis la luz. Dame pa el versión de mis la luz. Yo sigo bajar en mis la luz. Yo estoy activo. ido. Yo estoy activo. Es que ninguno de ustedes me llegan, por eso tan claro de lo que hay. Yo estoy activo. Yo estoy activo. Es que ninguno de ustedes me llegan, por eso tan claro de lo que hay Yo estoy activo, 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 activo y Rulay Yo estoy activo, 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 activo y de la que hay Yo estoy activo, 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 activo y Rulay Yo estoy activo, 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 activo y de la que hay Yo estoy filmado pero con Minnesota, por eso siempre ando con mi nota Musical, pa' que no te vaya a equivocar Musical, pa' que no te vaya a equivocar Musical, pa' que no te vaya a equivocar Por eso siempre ando con mi nota musical pa que no te voy a equibar Por eso siempre ando con mi nota Yo te claro en tu hora Pan que realista yo no saño la emisora no le repa Que yo me metí aunque yo no quepa Cuidado si esto desafina Cuidado si esto desafina Cuidado si esto desafina Cuídosito desafina, este chamaquito sonando en tu bocina Yo estoy activo, yo estoy activo Es que ninguno de ustedes me llegan por eso tan claro de lo que hay Yo estoy activo, yo estoy activo Es que ninguno de ustedes me llegan por eso tan claro de lo que hay Yo estoy activo, 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 activo Yo estoy activo, 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 activo y de la que hay Yo estoy activo, 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 activo y Rulay Yo estoy activo, 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 activo y de la que hay El, 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 el realista burlao, quemado récord El príncipe Baru, ta frío Versión Callejera Studios, Sandy Graff El líder production, el combo de los 15 DJ Profesionales, el combo de los 12 Christian Music, DJ Negro, 100% Coccolo Negro es real, yo el Ken, DJ La Grasa Tú no estabas en calle, pero que lo que, ustedes me programan Activo Activo ¡Anonita News Gracias por ver el video.